Hay preocupación en la OTAN por la detección de los barcos a distancia muy lejanos de Rusia y todo por dispositivos que fueron encontrados cerca de las costas de Irlanda y de Gran Bretaña. Allí fue encontrada una boya hidroacústica que es capaz de rastrear submarinos y buques y transmitir lugares y ubicaciones precisas para Rusia. Nuevo enemigo político de Estados Unidos, Francia se le salió de las manos a Estados Unidos y en las últimas horas advirtió que la Unión Europea debe de buscar su independencia de los Estados Unidos. Los europeos deben dejar de ser ingenuos. Cuando estamos bajo presión de otras potencias que a veces endurecen su postura, tenemos que reaccionar y demostrar que nosotros también tenemos poder y capacidad para defendernos. China, supremo en los cielos del mundo y un paso adelante en tecnología aeroespacial, en las últimas horas presentó su nuevo casa de sexta generación, el Dragón Rojo. Alianza Estados Unidos y Unión Europea para aliviar escasez de semiconductores en el mundo. Tenemos una estrategia de riesgo basada, que, por supuesto, dejará tanto de la AI inattachada por la regulación o la invasión. ...de el evento y por las discusiones muy productivas que tuvimos durante el día. Es un espíritu remarcable de cooperación, colaboración y un deseo entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Rusia amenaza con represalia a los talibanes en caso de invasión a Tayikistán. Bienvenidos al desarrollo de las noticias en el día de hoy en Noticias de Última Hora. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información de Noticias de Última Hora. Para hoy, señoras y señores, las cosas entre la OTAN y Rusia cada vez están más tensas y es que las provocaciones en el Mar Negro y los recientes hechos en las fronteras con Crimea han puesto en el más alto nivel la situación de seguridad para Reino Unido y Ucrania. Pero presten mucha atención porque mientras Reino Unido estudia la estrategia militar de Rusia, el ejército de Rusia va con un paso más adelante. ¿Y por qué se los estamos diciendo? Resulta que en las últimas horas el diario Avia.pro de Rusia está reseñándole y dándole despliegue a una noticia que se ha suscitado cerca de las costas de Gran Bretaña y el país de Irlanda. Allí hay mucha polémica porque fue avistado un equipo militar de Rusia que es capaz de rastrear submarinos y buques de guerra en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta. Y se conoce este equipo ruso como la boya hidroacústica RSV-1A, que se encuentra en el servicio del Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa. Y es que estamos hablando para que quede un poco más detallada la información para nuestros seguidores de noticias de última hora. Estamos hablando que estos instrumentos militares avanzados son capaces de rastrear el paso y el movimiento de los submarinos y transmitirlo a lugares más precisos de sus apariciones en alta mar. Y no solamente es uno, son decenas de este tipo de dispositivos que la aviación rusa ha dejado caer en las costas de Gran Bretaña para tener la opción de poder rastrear cualquier movimiento de los buques y submarinos de la OTAN en caso de algún conflicto militar con Rusia. Según el diario Telegram, Danbiev informa a través de sus medios que el 28 de septiembre del 2001 en el mar celtico, a unos 80 kilómetros del pueblo Union Hall, condado de Cork en Irlanda, un arrastrero irlandés sacó del mar una boya radioacústica hidroacústica RSV-1A, que fue utilizada por la Armada Rusa, aviones de aviación naval. RSV-1A es una boya radio-hidroacústica de aviación de tipo pasivo de acción no direccional para detectar submarinos en posición sumergida por el ruido que generan y transmitir de esta forma información, la más importante a través de radioenlaces sobre la presencia de submarinos dentro de un radio de acción, es lo que está informando el canal de Telegram Danbie. Y es la última información que extraemos de avia.pro para nuestros oyentes de noticias de última hora. Y presten atención porque Francia se le salió de las manos a Estados Unidos, es decir, se le salió de los chiros con la traición en el AUKUS. Con Francia y el presidente Macron emprenden una nueva retórica en contra de la política del gobierno norteamericano. El presidente de Francia ha dicho en las últimas horas que los países de Europa deben de dejar de ser ingenuos y enfatizó que la Unión Europea tiene que ser independiente a las políticas de los Estados Unidos. Y lo tildó de ser un individualista y expresó que desde hace 10 años se centra Estados Unidos solamente en sus intereses estratégicos que se dirigen hacia el Pacífico y China respectivamente. Los europeos deben dejar de ser ingenuos. Cuando estamos bajo presión de otras potencias que a veces endurecen su postura, tenemos que reaccionar y demostrar que nosotros también tenemos poder y capacidad para defendernos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, está creyendo que los europeos deben de dejar ingenuos y que la Unión Europea tiene que ser independiente, así lo afirmó durante la rueda de prensa celebrada este martes en el país, informaron los medios locales. Los europeos deben de dejar de ser ingenuos, señaló el mandatario. Estados Unidos es un histórico gran amigo y aliado en términos de valores, pero desde hace 10 años se centra en él y tienen intereses estratégicos que se reorientan a China y el Pacífico, añadió. Estas declaraciones las realizó tras firmar con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, un contrato con el que París entregará a Atenas tres fragatas beljarra. Macron considera que este acuerdo representa un audaz primer paso hacia lo que va a ser la autonomía estratégica europea que defenderá para que la Unión Europea se convierta en un actor mundial en materia militar independiente dentro del apoyo del país norteamericano. Según el presidente francés, el contrato se produce en un marco de asociación estratégica más profunda. Entre las naciones para defender intereses compartidos en el Mediterráneo y reforzar la soberanía de ambos países. Por su parte, Mitsotakis reveló que el reciente acuerdo incluye la opción de adquirir una cuarta fragata de este tipo y asimismo indicó que Atenas buscará fomentar la alianza en materia de la defensa para fortalecer sus fuerzas armadas y el ejército. A principios de septiembre, recordemos que Grecia anunció la adquisición de seis casas Rafali en medio de las tensiones con la vecina Turquía tras completar un pedido de 18 aviones de combate por un valor de casi 3 mil millones de dólares. La noticia llega después de que Francia y el Grupo Naval perdieran el contrato de fabricación de 12 submarinos para Australia tras la conformación de la alianza AUKUS junto con Estados Unidos y Reino Unido, desencadenando crisis total diplomática con el país europeo. El presidente Macron dijo en las últimas horas que la crisis de los submarinos de Australia no cambiará la estrategia de Francia en el Indo-Pacífico y dice que hay un millón de ciudadanos que viven en esta región y más de 8 mil soldados desplegados expresando el mandatario en referencia a la presencia de varios territorios de ultramar en esta zona. Vamos a cambiar de noticias. China se da un nuevo paso en el área de la tecnología aeroespacial en las últimas horas. Ha presentado oficialmente el caza de sexta generación. Según Avia.pro, esto se realizó en el marco internacional del Aviation Show en China. Los desarrolladores del Aviation Industrial Corporation de China presentaron un caza de sexta generación que ya se está desarrollando y es probable que se construya en un futuro próximo. En las imágenes se pueden ver el avión de combate de sexta generación que se está desarrollando en la República Popular de China por primera vez y su nombre aún no ha sido identificado por las autoridades. Carece por completo de la sección de cola y el avión en sí tiene un fuselaje rebajado, lo que aparentemente proporcionaría al caza el sigilo del radar. Al mismo tiempo, los expertos prestan atención al hecho de que el luchador tiene una cabina y esto indicaría que China actualmente planea crear una versión tripulada de un avión de combate mientras que la clasificación de un caza de sexta generación prevé una versión completamente no tripulada o dos versiones no tripuladas y tripuladas. Expertos también le dan atención a la cantidad relativa pequeña de misiles ubicados dentro del fuselaje sin embargo, el extraño diseño ubicado más cerca de la cabina bien puede ser algún tipo de cañón o avión o un cañón láser es lo que están hablando los expertos militares. Mucha atención porque en las últimas horas Rusia le ha enviado un mensaje claro a los talibanes en medio de las advertencias a Tayikistán y esto se da después de que miembros del movimiento talibán comenzaron a amenazar abiertamente al oficial Duzanbe con una invasión de Tayikistán y se llevaron a la frontera tanques, artillería y vehículos blindados ligeros de militantes. Se supo que la Federación Rusa envió una señal muy clara a los líderes habiendo realizado la destrucción de varios de cientos de militantes talibanes. Según el plan del ejercicio, el reconocimiento detectó un destacamento de una formación armada ilegal que avanza por la serpentina de la montaña hacia el asentamiento. Los fusileros motorizados frustraron los planes de los militantes al infligir un golpe sorpresa desde el flanco, informó el servicio de prensa del Distrito Militar Central. A esta hora se sabe que un grupo de militantes fue cubierto con fuego de 30 milímetros automáticos con pistolas. Además, se utilizan armas con gran calibre. El ejercicio coincide con el traslado de grupos a la frontera rusa y probablemente Rusia insinuó a los talibanes que la respuesta va a ser inmediata y cualquier provocación sería reprimida de inmediato por parte de las fuerzas rusas. Y mucha atención que mientras Ucrania se entrena para luchar contra Rusia, los submarinos rusos destruyeron los barcos del enemigo imaginario. Durante los ejercicios de provocación ucranianos que coincidieron con los ejercicios militares rusos en el Mar Negro, la parte rusa logró contrarrestar las fuerzas de un enemigo simulado. Entonces, hemos podido establecer a través de Avia.pro que las tripulaciones de los submarinos rusos han trabajado con éxito en la aplicación de las arremetidas masivas con misiles en los marcos del enemigo imaginario. Las tripulaciones de los submarinos, después de recibir designaciones de objetivos, elaboraron algoritmos para infligir un ataque masivo con misiles a objetivos reconocidos mediante la realización de lanzamientos electrónicos, dijo el servicio de prensa de la flota del Mar Negro en la Armada rusa. A su vez, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que en este momento, no lejos de Crimea, habían buques de guerra españoles, así como barcos de las fuerzas navales de Ucrania, y es probable que fueran ellos quienes desempeñaron el papel del adversario condicional, lo que permitió a los submarinos rusos practicar en condiciones más cercanas posibles al combate. Se supo también que en las acciones provocadoras de la Armada de Ucrania, Rusia envió un crucero de misiles Mopska a la zona de ejercicio, lo que detuvo las peligrosas acciones de Ucrania cerca de Crimea. Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido una alianza que va a realizar el país norteamericano y la Unión Europea, en donde buscarán un objetivo conjunto que es darle prioridad al alivio del déficit de los semiconductores electrónicos que afectan a la industria mundial. Según el diario Bles, Estados Unidos y la Unión Europea han firmado, han pactado un contrato en donde la declaración conjunta es el fin de contrarrestar el déficit de semiconductores electrónicos que golpea a amplios sectores de la producción mundial. Esto fue en una reunión celebrada en Pittsburgh el 29 de septiembre, en donde allí Fox News ha informado lo siguiente, que los semiconductores son la base material de los circuitos integrados que son esenciales para la vida moderna y apuntalan las economías del mundo, dijeron el Consejo de Comercio y la Tecnología de Estados Unidos y la Unión Europea en un documento que dio a conocer la cadena de noticias. Fox News también dijeron que tales semiconductores impulsan prácticamente todos los sectores de la economía, como la energía, la sanidad, la agricultura, la electrónica, la fabricación, la defensa y el transporte. A la reunión asistió el secretario de Estado Antony Blinken, la secretaria de Comercio Gina Raimondo, quienes se reunieron con los presidentes ejecutivos de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis y Margaret Vestager. Aunque no se presentaron planes de producción concretos, allí se habló del fortalecimiento de la alianza como un distanciamiento a lo que es la hegemonía que ha creado el Partido Comunista de China, uno de los mayores competidores de Estados Unidos. A través de la declaración se comprometieron a permanecer juntos contra el comportamiento injusto de las empresas estatales sin mencionar directamente al PSC. También dijeron que tienen la intención de centrar en la reducción de las dependencias estratégicas existentes a lo largo de la cadena de suministro, especialmente a través de la diversificación de la cadena de suministro y el aumento de la inversión. Trabajarán conjuntamente para que cualquier inversión realizada en los territorios se haga respetando plenamente la respectiva seguridad de su suministro. Por otro lado, Estados Unidos como la Unión Europea están estrechando relaciones con Japón para potenciar la producción de semiconductores. El interés conjunto de Estados Unidos y la Unión Europea en Japón podría ser una señal de un mayor impulso para distanciarse de China, comentó al respecto la autora Caitlin McPhail. Si bien una de las causas de las crisis en la producción de los semiconductores ha sido la interferencia causada por las medidas de prevención de la crisis, esto ya se había iniciado durante las fricciones comerciales entre Estados Unidos y el régimen comunista que dirige Xi Jinping. También miremos, por ejemplo, la demanda de los elementos que significan estos semiconductores electrónicos, que va en aumento a medida que las aplicaciones se extienden a una mayor cantidad de bienes de consumo. Esto está teniendo un impacto en la economía con los automóviles, pero incluso más allá de eso, dispositivos médicos, equipos de red. También aquí se habla, por ejemplo, que se escucha regularmente de empresas que no pueden obtener el suministro que necesitan, dijo uno de los funcionarios de la administración del gobierno Biden. Esto como consecuencia, la industria automovilística también podría perder 450 mil millones de dólares en ventas mundiales desde el inicio de la crisis hasta el 2022, según Setup Consulting. En este sentido, el director general de la división, Damir Ahe, Martin Daun, que fabrica camiones y autobuses, también dijeron que a principios de este año pudieron manejar la situación, pero desde entonces ha cambiado bastante. Le echan la culpa desde el verano. Y la situación de los semiconductores, pues, no ha ido mejorándose. La producción en Alemania y Estados Unidos se ha visto afectada, lo que llevó a la situación a entregar menos vehículos a nuestros clientes. Por su parte, Toyota recortó la producción en 14 fábricas por falta de semiconductores. En los últimos meses, Ford y General Motors han suspendido la producción durante semanas en más de una docena de fábricas norteamericanas. Llegamos a la parte final de nuestro video. Los invitamos a que nos dejes su comentario. Si es nuevo en nuestro canal, active la campanita roja de notificaciones y se suscriba. Y si cree que tiene utilidad este video, por favor, nos deja la manito arriba para que nos ayude la cobertura del video. Un abrazo. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por todo su apoyo.